Música Acérquense niño, acérquense Aquí está Rodríguez, miren Música 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 echarle el limoncito para que vean que es mentira esto está rico pero ha costado pero se logró pero estos son esfuerzos estas son aventuras completamente son aventuras esto si, arriesgarnos a comer o a no comer me agradó bastante el nombre que le ha puesto a tu canal porque se ve bastante esa aventura porque esto para mi son aventuras yo una vez había venido a hacer lo que es sopa y aquí estoy haciendo sopa sudando, boquiando pero aquí estamos espero les guste el video lo compartan se suscriban a ambos canales como Mari sus aventuras y aventuras más 503 ya vieron mis amigos acá por primera vez por primera vez van a ver la gran aventura más 503 pues aquí a Mari y pues allí van a observar los videos de ella de mi papá y acá pues la están viendo ahora en este canal acá pues vienen desde Garita Palmera y se han venido pues lo que es con todo el río pues también te mando aquí con las maquitas su cabeza de pescado oh miren lo que yo me voy a poner así que aquí se lo voy a poner ya estuvo suficiente con ese suficiente con ese suficiente no le voy a poner este otro ve opa así que se alimente bien miren amigos para que se alimente bien la pena cabe la cabeza yo creo que un gran sueño le va a bajar después de esta sopita es cierto vaya donde se lo pongo agarramelo y ponérmelo ahí en la... por acá se lo voy a poner está caliente a los niños le vamos a la abritas pero está caliente no se van a quemar un poco ya abierto yo quiero quien quiere usted yo quien quiere ya o si oye 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 esto es lo que no puede faltar miren acá en aventuras más 503 no andas hambre todavía ah? vaya hija no porque después que coman no me van a dejar meter al agua oh y solo por eso no quieres comer pues entonces te voy a castigar porque no te voy a dejar meter al agua ahorita es mejor que come entonces ahorita vamos a sacar vamos a sacar vaya chula vaya chula venga jajaja aquí para todos hay así que si algún suscriptor algún amigo quiere sopa de pescado venga solo los días solo los días porque aquí les vamos a dar esto quedó rico si eso es cierto amigos como dice aquí Mari la bendiga pues como dice ella pues algún suscriptor pues ya cuando pase lo que es esta pandemia y quieren venir a disfrutar también acá un rato pues eso no es mentira y ahora podemos venir a hacer los a cabo supongo pues es algo como el canal de ella como el canal de ella como el canal de ella pues no nos tuvieran a unir pero si quieran pues lo tuvieran así pero así como estamos acá pues también se pueden yo creo que este supongo que ha quedado lo que es una belleza una belleza miren miren las tortillas quieren más tortillas miren tortillitas bien tostaditas miren un fuego de pura leyita miren miren ya vieron los ensalcadores eso correcta miren vamos a sacar el otro poquito que eran espérate miren ya 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 estas comiendo papi no hay ahí si a su mamá si yo a su mamá ahí 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 y a él ya le sacó si ahí es el rey verdad ahí está jajajajajaj el rey ¿el rey? él es el rey el rey está atrás de cámaras ustedes no saben quién es el rey correcto le grabo jajajajaj le grabo esta buena la sopa o? no trajo un sable mira mi amor ahí hay en eso no trajo usted pues lo olvido hacelo hay chile también ah de verdad hay chile el que quiera querés de bote o querés ese? la sal ah? y vale aquel aquel? y vale aquel donde está la sal? aquí que humo que humo que humo miren como le queda la brasa a la tortilla eh? pegada le queda la brasa a la tortilla oh de veras jajaja pero está bien rica bien tostadita claro si ya se imaginan amigos este comerse comerse una tortillita tostadita de grasita de pura leña acá miren amigos que rico es una belleza que rico también está el fuego jajajaja aquí va a salir chapuda jajajaja nos costó agarrarla pero hoy si la tenemos segura remamos con todas jajajaja así es cierto que no lo permitió para la sopa si así es difícil estamos y está gozando la sopa ahorita bueno aquí pues todos los ver amigos este este todos los conocidos de garita palmera y muy bien y ay mi amor y yo tostando tortillas ay ni te castigaron ay aventurerita ay sirvale oye ni te castigaron no Pepe, pero por qué no hubieras hablado mire que ella bien educada calladita, no decía nada más tortillas por qué no hubieras hablado te debe de hablar suscríbase amigos comenten si les gusta esta aventura que estamos haciendo una aventura más aquí en nuestro canal Mar y sus aventuras deseo se encuentren bien, desea que ustedes estén recuerden que los queremos y estos videos los hacemos con gran cariño y aprecio para cada uno de ustedes esperando su apoyo así que ahí estense pendientes de cada video que traemos para ustedes ahí viene mi tío por más tortillas sopita vamos a echar más sopita ven que quedó rica hasta repite eso miren así que así que le vamos a servir más con un cucharón saludos amigos bendiciones adiós hasta un nuevo video bueno amigos estamos para otro video más para ustedes dándoles las gracias de antemano a nuestro amigo que nos dio la oportunidad de estar justamente con él sabemos de que Dios es el primero que nos ha permitido haber estado juntos y haber estado compartiendo lo que son estas aventuras deseando amigos de que cuando ustedes vean estos videos pues les gusta y de antemano pues se suscriban a nuestro canal gracias a nuestro amigo a su canal aventuras más 503 por habernos dado la oportunidad de estar unidos juntamente con los niños con su esposa con su suera así con todos igual con mi tío mi papá y pues algunos amigos que nos fuimos todos juntos así que gracias hermano amigo en Cristo por habernos permitido por estar grabando y hasta haber hecho esta unión bien bonita que tuvimos en este día en esta tarde así que fue una aventura muy bonita andar pescando haber podido agarrar lo que es este pescadizo y luego por su familia se dedico al muerto con todos así que yo de este hermano te doy las gracias gracias por haber estado con nosotros sabemos de que eso es lo que Dios quiere dice de que la familia tiene que estar unida porque ante nuestro Padre Celestial somos una sola familia así que gracias de antemano como les digo por todo lo que sucedió en este día fue de bendición para mi vida así que gracias esperamos su apoyo amigos de aventuras más 503 suscríbanse a nuestro canal Mari y sus aventuras que ahí encontrarán un contenido muy agradable sobre todo un contenido donde les estamos mostrando como les dije en videos anteriores un contenido familiar donde ustedes van a ver lo que es agricultura pesca panadería platos típicos y muchas cosas juntamente con mi familia ok amigos pues como dijo aquí ya mi amiga antemano pues doy primeramente gracias a Dios también pues por permitirles otro día más de vida pues y estar en esta hermosa unión acá pues como pudimos estar conviviendo acá como vieron pues echándolos esa tomándolos esa riquita sopa pues de de pescado ella me hizo no a mi amigo pues camarógrafo me hizo el llamado verdad pues pero yo creo que se pusieron de acuerdo a ellos y a convivir pues acá en los dos canales pues y no porque yo solo tenga más suscriptores y ella tenga menos yo me podía hacer oído zurdo y decirle que no 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 eso no se vale amigos pues yo como les digo antemano lo doy gracias a Dios y gracias a ustedes que han compartido mis videos que se han suscribido a mi canal de Aventura más 503 pues ustedes amigos de Aventura más 503 pues los invito a que por favor apoyen aquí a mi amiga pues este que me le ayuden a crecer también de suscriptores pues como pudieron oír allí pues los videos que ella los videos que ustedes van a observar en el canal de ella este pues como vuelvo y les digo va que por favor los apoyemos unos a los otros este también así amigos youtuberos pues alguien que pueda ver estos videos y quiere convivir así en canal así como el canal de ella como el canal de mí yo también pues lo podemos hacer unirlos en familia pues porque como dice el dicho va que la unión hace la fuerza ¿entienden? si ustedes los apoyan pues también nosotros vamos a crecer y alguien pues que venga también que ha empezado su canal y quiera pues unirse también nosotros le contamos con el apoyo ¿entienden? porque perdón con la palabra que voy a decir pero lo que menos tiene que haber en nosotros es el egoísmo tenemos que como les quiero decir superar ¿verdad? este unirlos pues llevarnos bien de la mano como hermanos salvadoreños que somos demostrarle al mundo demostrarle a nuestro país de que nosotros podemos crecer en la unión ¿entienden? pues dejar aquella como les quiero decir el egoísmo que el odio que vivamos como hermanos salvadoreños como decimos que nosotros somos salvadoreños ¿verdad? y entonces demostrémosle pues a los demás países y también aquí saludo a los demás países que se unen pues a las suscripciones de nuestros canales mis amigos pues yo mando saludos allí a México Guatemala este hasta allá España este otro país aquí Perú hay muchos suscriptores pues que me han apoyado pues así amigos de allí de esos países yo invito que apoyen aquí a mi amiga que apoyen aquí a mi amiga que por favor se suscriban que miren sus videos que los compartan que toquen la campanita ahí amigos para que les caigan las notificaciones ok pues antemano pues le doy gracias a Dios y me despido con este con este hermoso video pues este también acá vamos a hacer la despedida ya cuando ellos continan también nosotros vamos a grabar aquí cuando ya los vamos a ir pues este así es que muchas bendiciones a todos amigos allí a los del canal de Mari y sus aventuras y así también saludos a todos mis amigos también que les suscriptores de aventuras más 503 ok bye bye pausa pausa pausa